y bueno chicos comentamos que un nuevo vídeo para el canal soy kankergame y ahora esta vez les traigo una nueva granja que es de aldeanos chicos para 1.16 esta granja me ha encantado súper fácil súper sencilla así que bueno mira esos aldeanos muy cookies ahí atrás así que bueno comencemos muy bien para comenzar lo que tenemos que hacer va a ser muy simple vamos a poner un bloque por acá otro por acá y otro por acá y vamos a dejar uno en el centro para colocar un cubo de agua ahora vamos a levantarnos tres alturas más así que vamos por acá por acá por acá por acá y ahí lo más no si son tres bloques de altura muy bien ahora lo que vamos a hacer es colocar un bloque de apoyo y colocar por acá la losa como vais poder ya quitáis el bloque de apoyo vamos a poner por acá losa 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 y losa chicos como vais a poder ver de esta manera es colocado todas las losa vamos a colocar las camas que va a hacer por aquí por aquí a esto no por aquí y por aquí de esta manera chicos va a quedar muy importante también colocar la valla que esto es lo más importante que por acá va a estar el al día y ahí va a caer así que bueno lo que van a hacer ahora va a ser muy simple vamos a colocar como un muro vamos a colocar un muro por acá de 3 de alto así que bueno vamos a seguir este muro por aquí esto también por la casa obviamente sacamos todo esto lo que no nos sirve y lo demás lo vamos poniendo por todas estas partes de las camas es como un muro protegiendo todo esto vamos por acá por acá entonces para que básicamente no se escapen los aldeanos todo lo demás así que bueno vamos a colocar por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí como veis una vez colocado ya los muros vamos a colocar ya con las trampillas así que bueno vamos a colocarlo por acá por acá por acá por acá en esa forma y vamos a colocar uno más ahí obviamente todo lo hacéis con el chip colocáis las trampillas va a quedar de esta manera ahora venimos por aquí y vamos a colocarlo en un bloque más abajo significa 7 está aquí el bloque más abajito es este este y este y este chicos como vais a poder ver una vez ya construida esta parte de la granja obviamente vamos a traer un aldeano yo lo tengo acá obviamente vais a traer de una aldea con un barquito a un aldeano vais a ponerlo por acá y vas a hacer esta escalerita con los bieles y llevarlos allá madre mía qué pasa con la lluvia bueno no se termina esto de la granja como vais a poder ver de las trampillas obviamente vamos a colocar por acá una escalerita y vamos a colocar los bieles como podéis ver y vais a tener un aldeano con un bote con una barca y lo simplemente yo voy a generarlo y vais a colocar rápidamente la vagoneta hazlo hacéis subir y cuando llegáis aquí lo único que tenéis que hacer es quitar esto y él solito vaya hacia adentro o si no lo empujáis porque es un desgraciado este aldeano aldeano cáete y no te quieres caer ostras que no se quiere caer bueno bueno ya está chicos muy bien una vez traído y ahora al día no como vais a poder ver lo único que tenéis que hacer es darle comida obviamente esta granja no funciona si no hay comida o obviamente hacéis una escalerita por acá y tomar por saco y subéis aquí y lo que tenéis que hacer es darle en esta parte de las trampillas vais a darle la comida en esta parte comida y vamos a colocar también por acá comida para que no se haga bien así que ahí está y vamos a damos la vuelta para no y hacer hacer esa intimidad que tienen ellos así que bueno esta granja funciona muy bien con la anterior granja que he subido al canal que es esa de de cultivos muy muy buena y esto podéis hacer cultivos granja de aldeanos muy muy bueno así que bueno chicos ya tenéis ya veis que tenéis corazoncitos ya van a tener un hito bonito y muy poquito así que bueno vamos a ver si lo tienen rápido para poder mostrarles cómo sacarlo de ahí pero como lo saco pero es muy simple chicos muy muy simple así que bueno yo creo que han tenido el hijo no creo ahí vamos a bajar si hay está chicos es que no lo veo con el cristal rojo lo siento ahora lo que tenéis que hacer es tener una barca una vez traído en la barca vais a colocarlo en la esquina que está el chico típica en esta esquina poder lo que me ha costado y tenemos aquí un niño que está llevando un niño muy bien chicos espero que les haya gustado la granja a mí me ha encantado allá para terminar quiero decirles gracias por todo el apoyo que me habéis dado gracias por los comentarios me gusta y todo lo demás gracias a todos esos que me comentan cosas buenas y todos los que no también así que bueno chicos espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima bye bye